No puede ser, mi motocicleta no enciende, lo único que tiene son 8 semanas que no la prendo porque la batería se descarga, es como la pila del control remoto de tu televisor. Bienvenidos una vez más a nuestro punto de vista. Hoy vamos a hablar sobre batería de moto, cargadores de moto, jumpers y todo acerca las baterías de las motos, ¿correcto? Todo lo relacionado a las baterías de las motos, al sistema eléctrico, cómo cargarla, cómo no cargarla, cómo auxiliarla, cómo no auxiliarla, todo. Todo. Él es Alan García, el experto en BMW. Carlos López, nuestro experto piloto, el único que de verdad sabe manejar motos BMW en el país. Ojalá, ojalá y fuese así, ojalá y fuese así. Pero bueno, muchísimas gracias Alan por esa presentación tan amena, siempre en ti, Vale, siempre en ti. Carlos, déjenme decirle una cosa, está todo el año haciendo los VDR, así que cuando tengan dudas, cuando quieran saber algo de un VDR, cuando quieran saber qué hacer, cuando estás haciendo algún aventura off-road y quieres, lo llaman a él y él los va a poder ayudar. Contáctenlo por su podcast, le escriben y él seguro está más que dispuesto de compartir con ustedes. Florida Moto Adventure, aquí somos el equipo oficial de BMW Motorcycles Miami en la parte de Adventure. Entonces bueno, sin más preámbulos Alan, cuéntame un poquito, tú como el experto en BMW, esta batería que parece, no sé, demasiado grande, de esas que le ponen a las luces de emergencia. Más o menos. ¿De acuerdo? Mira, todo lo que hay detrás de este capítulo de hoy es que nosotros en Florida tenemos épocas en las que no usamos nuestras motos tanto. Cuando no usamos nuestras motos tanto, pues después las vamos a usar y la moto no enciende. Es correcto. No puede ser, mi motocicleta no enciende, si lo único que tiene son ocho semanas que no la prendo. Bueno, ¿por qué? Porque la batería, que es esto que trajimos aquí, trajimos varias muestras y vamos a decirles por qué trajimos distintos tamaños y todo eso. Pero la batería se descarga, es como la pila del control remoto de tu televisor, igualito, se va descargando, lo uses o no lo uses. Corrígeme en algo y te pregunto, he escuchado muchas veces que cuando hablan de baterías, mucha gente dice, eso no es una batería, eso es una pila. ¿Por qué dicen eso? Porque es sellada, porque son fatidosos y quieren darse la de que saben lo que dicen. Ok, ok, entendido, ya entiendo entonces por qué dicen eso. Esto lo dicen en los bloggers. Lo dicen los bloggers, tal cual. No lean bloggers, no escuchen bloggers, olvídense de los bloggers, por favor. ¿Sabes qué? No escuchen a esa gente. Lo dicen mucho en el mundo del enduro, cuando tienes motos de enduro como tal y estás en la montaña, medio de la montaña, se te apaga la moto. A la tercera o cuarta vez ya no te prende la moto. Entonces cuando no te prende la moto, tú dices, bueno, esta batería no sirve. ¿Qué le pasa a esta batería? Y realmente de ahí es donde empezó la terminología de que era una pila. Pero bueno, con tu explicación entenderemos que no es una pila y que es una batería Todo empezó porque la gente, las baterías son de ácido Tenías que recargarlas con ácido, tenían placas de plomo Entonces tenías que meterle la pipetica y ver que las bolitas subieran Para saber si el nivel de ácido estaba adecuado Para saber si le echabas ácido o agua Y entonces, cuando empezaron a venir las motos con las baterías selladas Decían, no, es que mis motos es de pila Claro, totalmente Tú sabes, no es lo mismo Es la misma función No importa si es de ácido, no importa si es sellada, no importa si es de litio Todas hacen lo mismo Ok, ok ¿Para qué sirve la batería? Para encender la moto Y para mantener todos esos sistemas que están a la espera para funcionar Por ejemplo, el sistema que reconoce que tu llave de la moto la tienes en el bolsillo El memo le de los quiles Correcto Ese sistema está todo el tiempo ahí pendiente Todo el tiempo está pendiente a ver si la llave está cerca, si la llave está cerca Porque si ella está cerca está alimentado por la batería de la moto Correcto La alarma, las alarmas de las motos están alimentadas por la batería de la moto todo el tiempo Ok, ok Entonces ellas se encargan de eso y de darle ese primer empujón para poder encenderla Las motos Alan, tú como experto en BMW Las motos tienen un pequeño dinamo, no tienen un alternador que recarguen la batería O sea, hay muchas opiniones encontradas entre Prende la moto y déjala prendida dos horas para que se cargue la batería Y realmente eso no funciona No funciona En mínimo no cargan En mínimo no cargan Tienes que rodar la moto por lo menos, por lo menos 20 millas para que de verdad coja algo de carga Y empieza a cargar cuando llegas como 4 millas de uso Tengan eso en cuenta señores Muchas veces creen que auxiliaron la batería, prendieron la moto, salieron o no salieron La dejaron ahí prendida dos horas y Ah no, la batería se mantiene porque dejé la moto prendida dos horas Hay que matar a quien haga eso Hay que matar a quien haga eso Porque los motores de las motos no son refrigerados como los de los carros con un radiador de este tamaño Y una bomba de agua así que va pasando refrigerante por el motor Importantísimo ese punto Los motores de la moto se refrigeran en combinación de refrigerante líquido, que es el que traen los carros Refrigerante de aceite, también tú ves en los carros el refrigerador y aire Por eso tú ves estas rayas en el motor de las motos Eso es para que el aire pase y vaya enfriando Las motos de antes del 2014 eran 70% refrigeradas por aire y 30% por aceite Importantísimo eso La gente las prende y las daña Las daña, exactamente, recalientan la moto Vamos a ver un poquito las diferencias que tenemos ahorita entre baterías, cargadores, jumpers Batería Ok Mantenedores o tenders Tenders Jumpers y el cargador Entonces, por lo que estamos viendo y lo que estoy entendiendo, este punto que estamos tocando hoy aquí en este punto de vista es Tender Tengo mi moto Ese no es un tender, la gente se nos va a confundir Ajá Eso es un jumper, los tenders son estos dos Ok Mira, esta es la cámara del detalle Estos son los tenders ¿Por qué trajimos los tenders? Este modelito que está aquí es el viejo Este modelito que está aquí es el nuevo Son los mismos, cambiaron el color de la tapa básicamente Ok, ok ¿Qué hace el tender? ¿Cómo? Las baterías o pilas, como tú las prefieras llamar Este, para que se mantengan en sus óptimas condiciones Necesitan descargarse y volverse a cargar Y descargarse y volverse a cargar Importantísimo Si tú dejas una batería todo el tiempo cargada O sea, conectada a este aparato La dejas todo el tiempo La echas a perder Se quema La echas a perder Se abomban, se dañan Para eso existen estos que son los tenders Tú sabes que tú vas a dejar tu moto estacionada, no sé, cinco semanas Ok, le colocas un tender ¿El tender cómo se conecta? El de BMW Primero a la pared Ok, importante este punto Primero a la pared Hemos escuchado muchos cuentos Entre esos, uno de nuestros compañeros de Florida Motor Adventure Ha comprado tres Los conecta mal Los quema Entonces, bueno Por eso es que ellos traen todos un librito adentro Un librito que se llama Instrucciones ¿Quién lee las instrucciones? Pero para eso hacemos el blog Para que la gente que no las lee Es más fácil, ve este video Que está leyendo unas instrucciones Entonces, primero a la pared Después a la moto Las motos BMW todas tienen este enchufito Aquí El director me dijo aquí ¿Y por qué no tiene este canal de la gajo? También Aquí Todas las motos BMW tienen este enchufe Se parece al de los carros pero es más flaquito Ok Este es el socket original de accesorios BMW Donde tú veas esto en la moto Te enchufas todos los accesorios BMW El chaleco térmico lo enchufas ahí Normalmente En las motos por lo menos mi moto En este está del otro lado En este está del otro lado Pero mi moto lo trae aquí, ¿correcto? Exactamente Ok Y trae uno aquí adelante, mira Correcto En esta moto ¿Será que esa cámara no ve de verdad? No, no llega hasta allá A ver, él dice que sí No llega Bueno, en esta moto aquí tenemos un enchufe Ok Que yo lo enchufo ahí Y ya eso está cargando la moto No Le está manteniendo la batería en buenas condiciones Pregunta técnica importantísima Si la carga, si es necesario Cuando compras la moto en Motorcycle of Miami La moto trae unos cables de este lado Que no es precisamente el enchufe Ok Este Ese cablecito que nosotros le ponemos Eso nada más lo hacemos nosotros Es una cortesía Ok ¿Por qué? Porque los enchufes genéricos De todas las que no son BMW Recuerda que dijimos que este es el BMW Correcto Estos son los enchufes genéricos Ese es el enchufe genérico Este es el enchufe genérico Esto, si tú compraste una moto nueva O usada Aquí Ya tiene esto Guindando en algún lado Guindando en algún lado, es correcto Tú te buscas Buscas que tenga un tirrap negro Y ese tirrap está sujetando un cable idéntico a este Por detrás del chasis tapadito para que no se vea feo No se ve ni un poquito feo Es correcto Esto que va al negativo de la batería Al positivo de la batería Tiene un fusible Por si acaso lo pones al revés o algo Y sale esto por la otra punta Muy bien ¿Para qué es esto? Para tú poder ponerle un tender Que no sea BMW Para poder ponerle un cargador de batería Incluso vendemos unos cositos de esta misma marca De batería y tender Que tú enchufas aquí Y entonces es un cable Y por el otro lado tiene un USB O tiene dos USB O tiene incluso un tester Tú le enchufas y tiene un testercito Y te dice cuántos voltios tiene la batería Tiene muchísimos accesorios esta marca Interesantísimo esto Tengan en cuenta Muchas personas Tienen ese cablecito en su moto No saben para qué es eso Y eso precisamente es Para colocar el tender O todos los accesorios que acaba de decir Alan Pero bueno Siguiendo con el tema Del accesorio original de BMW Que por cierto Tomen en cuenta esto Todo lo que estamos mostrando aquí Lo tenemos en venta Aquí en Motorcycle Miami Repito una vez más Como siempre lo decimos 2000 metros cuadrados de inventario Las mejores marcas Las tenemos aquí En Motorcycle Miami Los mejores accesorios Aquí en Motorcycle Miami Motorcycle Miami Claro No le vamos a hacer propaganda Porque nosotros no vendamos A nadie más Todo lo que hay aquí Es porque nosotros lo vendemos Si quieres propaganda Ya tú sabes De hecho De hecho nos lo acabamos de robar Del counter Y tenemos que volverlo a poner Cuando terminemos Si Ok Vuelvo El Battery tender Lo enchufas a la pared primero Después a la moto Lo dejas Él hace su trabajo Él solo va a hacer su trabajo Descarga Carga Descarga Carga Descarga Carga Da un ciclo Subiendo Y mantiene la batería Perfecto He visto motos Con baterías De 8 años Wow Cuando la gente normalmente dice Ay es que me duró 2, 3 años Pero bueno No la cuidas No la usas Si tú usas la moto Y le tienes un costo de esto Cuando no la usas Es perfecto Es perfecto Ok En la pantalla Cuando te leas las instrucciones Después Pero ya que no se la van a leer Aquí en esta pantallita Te va a ir dando información La más importante Que vas a ver Es una cuando Si tú la tienes En tu país No baterí Ok Si tú perdes la batería Tienes que cambiarla ¿Dónde consigue la batería? También la consigue Acá en Motorcycle de los Miami Un error que comete mucho la gente Y que yo comento Siempre a través de nuestro punto de vista Es que la gente se mete en Amazon Buscan lo primero que consiguen Y cometen El gran error De poner en riesgo El sistema eléctrico de tu motocicleta La computadora de tu motocicleta Por poner un accesorio Que de pronto no conoce Y hay una cosa interesante Las motos que están en garantía Ajá Aunque la batería no esté en garantía Porque las motos Tienen tres años de garantía Pero la batería tiene dos años nada más Pero no importa La moto tiene tres años Tiene un Rollside Assistant Tú llegaste a tu casa No tiene batería la moto No prende Llamas por teléfono Rollside Assistant Me traen la moto Le cambiamos la batería La vienes a buscar Y te das tu moto con la batería Señores Si lo haces así Cuando se te eche a perder esa batería Dentro de los dos años siguientes Se te va a cambiar por garantía Si tú vas a Amazon Compras tu batería Se te dañó dentro de seis meses Tienes que volver a comprar otra batería No tiene Rollside Assistant No tiene Yo no lo entiendo Yo no entiendo a la gente Que lo hace así Pero bueno Es increíble Que por el desconocimiento De este tipo de cosas Se cometan tantos errores No Como estamos diciendo No se lee en el manual Y tampoco Siguen Los parámetros Establecidos por los fabricantes O por los vendedores O diles exclusivos Como es el caso De motosectos de Miami Importantísimo señores Si tienen una batería Si tienen una moto Que tiene la batería Defectuosa Llamen por teléfono Ocupen el servicio No inventen tonterías Porque bueno Me estabas diciendo Antes que empezáramos la grabación Un poquito más temprano Que la moto Mientras está prendida Lee Diez mil Códigos Por segundo La moto MW El computador de la moto MW Hace diez mil lecturas Por segundo El computador principal Bosch Pero perdón Es el computador principal El faro hace como Cinco mil más Este Increíble Los leaning sensor Hacen otros No sé cuántos más Dependiendo de la moto Un mil RR Llega a ser Cincuenta mil cálculos Por segundo Cuando está en Race Pro Este Pero normalmente Diez mil Diez mil lecturas por segundo Esto es increíble Esto es increíble Definitivamente Eso tienes que alimentarlo Con una buena batería Con una electricidad estable Con una buena batería Totalmente El cerebro de la moto Se alimenta De la batería Definitiva Definitivamente Ahora Bueno Te fuiste de viaje Dejaste la moto No le pusiste el cargador De la batería Llegaste a la casa La moto no prendió Tenemos los jumpers Quieres salir a pasear Ese mismo día Lo que tienes que hacer Es tener un jumper De esto En este caso Este sería el jumper Aquí, mira aquí Ajá Tenemos esta cámara acá Este sería el jumper Que se utilizaría Ese es el Para la carga Este incluso te sirve Para encender un carro Wow Ok Tenemos otras opciones Trajimos varios Este también enciende un carro Pero es más para la motocicleta Es mucho más chiquito Esto Bueno Nos vamos a matar La gente de parte Pero vamos a abrirlo Después lo vemos Dos dólares más barato Openbox item Vengan Mañana a comprarlo Ya saben Ya saben Ya saben Si Este lo pones aquí Eso Si Si quieren Venir Openbox item A comprar Un Openbox Ahí tenemos Un jumper No tenemos Una navaja A ver Ven Pero por lo menos Sabemos que es antirrobo Bueno Por lo menos sabemos Que es difícil De que lo abran Wow Increíble La cantidad De Variedad Que hay De accesorios Y cosas Para las baterías ¿No? Yo puse el mío En silencio No fui yo Sí Porque si Si quiere suena el mío Si quiere suena el mío Ustedes A veces Cuando Cuando vean Alguna grabación De Alan De pronto van a estar Yendo la grabación Inspirado Y de pronto va a sonar Por detrás Un Es el celular de Alan Que nunca lo pone en silencio Ahora ha aprendido Hace dos días Estaba haciendo un live Lo viste Lo viste Me sonó dos veces El teléfono En el live Dos veces Le sonó el teléfono En el live Bueno Yo me moría la risa Viendo El sonidito Del teléfono De Alan Lo logré abrir Fíjate lo que viene Estos son una De esas maravillas chinas ¿No? Pude Esto Que está aquí Si lo tienes cargado Enciende Un carro Wow Y además tienes Puertos que se ve Para que cargue Este creo que incluso Tiene una linterna Aquí está la linterna Este Pero lo que es más impresionante Es que encienda un carro ¿Sabes? Increíble Sí, sí, sí Y él lo pones en la función booster Y le arranca el carro Y le arranca la moto Por supuesto Increíble Increíble Bueno Ya sabemos Con toda esta diversidad De aparatos De accesorios Te falta uno Falta uno Que ya vamos a mostrar Este Ese Que es este Que fue el primero Que utilizamos de ejemplo Y ya lo vamos a sacar Pero Ya sabemos que todo Tiene una finalidad específica Te vas a quedar de viaje No vas a A prender tu moto En mucho tiempo Un tender Yo diría que ya Si tú sabes Que te vas a tardar Más de 15 días Deberías haberla dejado En batería Mi caso Me caí Me tuvieron que operar Estuve de reposo Mira Mi moto estuvo Pegada con un tender Los dos meses Que estuve de reposo Y yo prendí mi moto Perfectamente No hubo ni una falla No hubo ni una falla Pero bueno Mi moto estaba conectada No estaba conectada A un tender Ok Vamos con este cargador Ajá Te fuiste de viaje No dejaste la moto Con el tender Pero no necesitas Encenderla inmediatamente Estos bichos Que acabamos de enseñar Las baterías estas Son Si necesitas encender La moto Porque no voy a salir Justo Ya me vestí Tengo puesto el traje Claro Me voy La moto no enciende Tengo el booster Ahora yo sé Que llegué de viaje Y mi moto está descargada Pero voy a salir Dentro de 3 o 4 días Entonces coloco esto Que es un cargador De batería Su única función Es cargar la batería Este Este modelo en específico Que es el más ¿Cómo diría? Upscale Tiene la función De mantener también De mantener también Ok Este Pero Su función principal Es cargar Asimismo Este También carga Pero su función principal Es mantener Ok Si tú lo que quieres cargar Este va a cargar Más rápido que este Si tú quieres mantener Este lo va a mantener Mejor que este Magnífico Bueno Señores Yo creo que con esto Está más que claro Que existe Gran diversidad De productos Y accesorios Para mantener la vida De tu batería Está más que claro Que entendiendo Cómo funciona El sistema de garantía BMW Si pasa algo Con una moto Recién comprada Simple y llanamente Llamas por teléfono Tres años Rosa Tres años Tres años Perdón Y si es una motico Y si es una motico vieja Porque tú lo que tienes Una motico más vieja Un 2012 O algo que ya no tiene garantía Vienes Le pones la batería aquí Te la llevas Y te pasa algo La tienes que traer Pero La labor Y la batería Y la batería está cubierta Por garantía No lo piensen más Vengan a Motosaki Los Miami Todos los accesorios Que necesiten Toda la mano de obra El experto Y bueno Espero que les haya servido Mucho a ustedes Capítulo de hoy Y bueno Suscríbanse Denle like Díganos Que quieren De que hablamos Siempre lo decimos Tenemos 2000 metros de tienda Con todo Lo que se puedan Imaginar Para su motocicleta Lo tenemos aquí Es en Estados Unidos Suena mejor Tenemos 20.000 Ties cuadrados Es verdad Pero bueno Para que la gente Para que suena mejor 20.000 Que 2.000 Suena mejor 20.000 Que dicen ustedes 20.000 suena mejor Que 2.000 Si Siempre suena mejor Tienes razón Todo el equipo de producción Queda decir que 20.000 Suena mejor que 2.000 20.000 pies cuadrados De tienda Con muchos 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 Ítems Que podemos hacerle El review Así que Nos interesa saber De verdad Que es lo que a ustedes Les interesa saber Que es Funciones de la moto Yo tengo un video Que está colgado En el canal mío Que te lo voy a pasar De como configurar Los modos de manejo Porque Porque sé Que todo el mundo viene Y me dice No es que es mi La moto no tiene Dynamic Cross Si lo tiene Lo que pasa es que Tienen configurarlo De otro manera Les hacemos un video Y ya la próxima vez Que alguien viene Tú le dices Mira Cuando estés en tu casa Ves el video Te metí y jurunga la moto Totalmente Totalmente Bueno Cosas tan sencillas Como abrir la tapa La gasolina De un GPS Hay cosas que desconocen Y que la herramienta más fácil Que tenemos ahorita Al acceso de todos Es YouTube Así que Señores Nos despedimos Muchísimas gracias Por seguirnos El día de hoy En este capítulo Hasta la semana que viene Muchísimas gracias Nos vemos La semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!